Yo soy Nacido en esquina me bautizó Santa Rita Que puso en el río corriente manantial de agua bendita Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé Y en noches de serenata soy tu brillo guitarrero que canta hasta amanecer Soy la arena de tus playas esquina mi tierra amada Tu atardecer de chicharras cara sucia agurizada Soy de la luna brillante en noches de carnaval Piedra verde que te adorna ya si verás una fiesta Y hermosa calcura En tu sandial a la siesta el más guapo en la cosecha Y cuando marzo se acerca el vacú soy de tu pesca Soy misterio de tus ríos corriente y el Paraná Ciudad con alma de pueblo Gente que estrecha su mano Y se entrega a la amistad Noize, 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 noize Entrando al sur de corrientes, pasando antes por la paz Se encuentra un lugar divino, que aquí les quiero nombrar Es la puerta a mi provincia, como ella no existe igual Departamento de esquina, paraíso terrenal Esquina me diste el alma, esquina me diste vida Esquina me diste el beso de mi hermosa correntina El destino de tu lado, un día me hizo partir Pero sé que en mi camino, volveré antes de morir Las sandías en tus campos, el pacú de un pescador Esquina sos el fiel retrato, el más dulce soñador Cuando veo tus lapachos, tu santa rista querida Digo señores, aquí está, es la tierra prometida Añoro tu costanera, sintiendo el río corriente Fui pescador en tus aguas, siesta de guri inocente Se han ido muchos amigos, la casa se hizo tapera ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa guainita? ¿Qué esperaba en la tranquera? Esquina me diste el alma, esquina me diste vida Esquina me diste el beso de mi hermosa correntina El destino de tu lado, un día me hizo partir Pero sé que en mi camino, volveré antes de morir Pescador del Paraná Que esperaste y que de sueño Mientras el río se lleva a tu pulso de guitarrero Yo te visto en la alborada, con carnadas y aparejo Y un silbido entre los labios que te sigue como perro La niña del agua tiene de esta mala cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también es el río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene de esta mala cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tu pena Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado Que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene de esta mala cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también es el río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene de esta mala cabellera Guitarra y pescador Que puso en el río corriente Manantial de agua bendita Me inyectaron en las venas Las notas de un chamamé Y en noches de serenata Soy tu brillo guitarrero Que canta hasta amanecer En tu santiara la siesta El más guapo en la cosecha Y cuando marzo se acerca El vacú Soy de tu pesca Soy misterio de tus ríos Poyente y el Paraná Ciudad con alma de pueblo Gente que estrecha su mano Y se entrega a la amistad Y el vacú Y la vacú Yo soy de tu madre